Bueno, vamos a partir revisando las noticias. Como lo decíamos en titulares, la PDI y el FBI se unieron para dar con el paradero de un peligroso delincuente chileno. Se trata de un hombre de 37 años que durante el año 2006 protagonizó una violación a una menor de 14 años en Estados Unidos. Ambas policías requirieron con urgencia la colaboración de toda la comunidad. Un año y medio prófugo es lo que lleva Félix Lavarca, un chileno de 37 años de edad y ampliamente buscado por la justicia nacional y norteamericana. El país del norte dispuso a diferentes organismos para dar con su paradero, el mismísimo FBI y hasta la Interpol, quienes consideran al prófugo como un sujeto altamente peligroso y con una vasta red de protección establecida en distintos puntos de nuestro país. Si bien ahora es considerado un peligroso delincuente, antes estuvo en manos de la justicia. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, la oportunidad fue desaprovechada cuando el ministro instructor de la Corte Suprema en 2011, Hugo Dolmetsch, lo dejó solo con arraigo y firma semanal, cuando ya era requerido en extradición por los Estados Unidos. El hombre fue imputado por el presunto delito de abuso sexual y violación de la menor de edad de solo 6 años, en hechos ocurridos en 2005. Luego de una investigación primaria, se detectó que la pequeña es hija de una expareja que el chileno tuvo en la ciudad de Medford, condado de Middlesex, Massachusetts. Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva con fines de extradición. Sin embargo, el juez Dolmetsch consideró insuficientes los antecedentes y lo dejó con las medidas cautelares antes descritas. La firma la debía estampar en la sede de la Fiscalía de Quilpue. Sin embargo, este fue su mejor escenario. Aprovechó la instancia para desaparecer hasta estos días. La barca ya tiene antecedentes que no fueron suficientes para la justicia chilena. Tras pasar dos meses detenido en Estados Unidos, a principios de 2006, por la misma causa, recuperó su libertad, previo pago de una fianza de 10 mil dólares. Luego, a través de subterfugios, pudo obtener un documento transitorio en el consulado de Chile, lo que le permitió volver a su país de origen, donde no se le capturó efectivamente. Desde ese momento, la justicia norteamericana prendió las alarmas y solicitó nuevamente su captura. Ignoraba de antemano que Félix se encontraba en Chile. Toda verdad que apareció con la investigación a comienzos del 2006. Sin embargo, Félix esquivó las medidas cautelares y se le perdió la pista hasta estos días. El señor La Barca está siendo requerido por las autoridades norteamericanas por violación con fuerza en la persona de una menor de 14 años de edad. Esta menor es hija de su conviviente o cónyuge en Estados Unidos y es ella quien denuncia estos hechos a la policía. Ambas policías saben lo peligroso que es la barca. Si en Estados Unidos ya fue capaz de cometer un delito tan cruel, es probable, indican, que en nuestro país vuelva a reincidir. Los datos entregados por la policía aseguran que han encontrado pistas de él en la primera región de nuestro país y también se advierte de testimonios que aseguran haberlo visto en el sur de Chile. Hasta el momento mantienen la vigilancia frente a este peligroso delincuente quien también es conocido por mantener una red de protección bastante eficiente que lo ha mantenido en la clandestinidad desde el año pasado. Hemos trabajado en diferentes puntos del país, particularmente trabajando con lo que son sus afectos o con sus cercanos. Hemos estado en el norte del país, en la primera región y también actualmente tenemos algunos antecedentes que lo ubicarían en la zona sur del país. Por esto es que durante la jornada de este martes, la FBI mantuvo una comunicación con los medios de comunicación nacional, quienes también revelaron la peligrosidad de la barca y la forma en cómo podría operar en nuestro país. La búsqueda ha sido intensa y por ahora las policías apelan a la colaboración de la sociedad porque se sabe que es un sujeto que se encuentra en constante movimiento y la comunidad es fundamental para lograr su captura. En caso que sea visto, se debe informar al teléfono 134 o al cuartel de la policía de investigaciones más cercano.